ok en este caso vamos a retirar lo que son los tornillos en este caso trae 3 tenemos aquí 1 2 y 3 vamos a empezar removiendo los tornillos que sostienen lo que es el motor vamos a retirar lo que es, esta es la tuerca que sostiene el aspa de motor para aflojarlo podemos colocar la tuerca aquí ya que tenemos que darle un golpecito hacia abajo ya separamos aquí el aspa vamos a retirar el motor ya tenemos aquí el motor en este caso para poderlo desarmar es necesario quitar con mucho cuidado las muescas que van en esta parte de aquí vean en este caso este lleva 1 2 3 pueden hacerlo con un desarmado plano hacerlo un poquito más acá aquí va aquí se cae esto aquí mira que va tenemos este otro y tenemos aquí este otro vamos a retirar con mucho cuidado esta parte de aquí tenemos aquí lo que son los carbones vamos a echar un poco de penetrante ya que en este caso está un poco pegado yo en este caso si ustedes van a golpear esta parte de arriba para que no se vaya a dañar lo que es la roca pues yo coloco aquí la tuerca y ahí pueden golpear con mucho cuidado echarle el entrante vamos a dejar reposar unos 5 minutos ok en este caso lo que vamos a hacer es que con un cubito que entre exactamente donde va el balero pues vamos a dar unos golpecitos para que salga con todo el balero es de tener muchísimo pero mucho mucho cuidado si media vez lo que es él no sale de manera fácil colocar lo que es la superficie de esto bastante fijo ya que si media vez se llega a quebrar uno de los imanes que lleva el motor pues lastimosamente quedaría ya inservible así que con mucho cuidado vamos a darle unos golpecitos en esta parte de aquí y vamos a ver si sale vamos a ver ok ahí está ya salió vean no se dañó ninguno de los imanes como les digo estos si se quiebran si se astillan lastimosamente pues ya no van a poder repararlos así que en este caso vean el balero está totalmente despedazado ok en este caso para las personas que no tengan lo que es un extractor de balero pues lo he colocado en una prensa en esta parte de aquí y le vamos a dar unos golpecitos en el caso no tengan no tengan lo que es una herramienta de esto vamos vamos en este caso pues tenemos ya retirado lo que es el balero vean está completamente dañado en este caso pues los carbones están de media vida ya que como les he dicho en el anterior vídeo se mide bajo la posición en la que quedan si se fijan pues todavía aguantan un periodo de vida no tal vez tan largo pero si el suficiente como para saber que no va a dar problemas luego y aparte de eso pues en este caso al menos cerca del lugar no hay un reemplazo que esté que esté acorde a lo que exige verdad en este caso pues son cables bastante fuertes bastante gruesos por lo cual no permitiría hacer esto ya se le mencionó al cliente de que en una próxima ocasión lo traiga y se van a buscar bajo la medida que este aparece ya que como les mencionó cerca no encontramos un reemplazo aquí en este caso yo utilizo lo que es este líquido este líquido es para limpiar frenos a mí me sirve muy bien para limpiar lo que son piezas de estas que están llenas de polvo entonces vamos a limpiarlo y después vamos a empezar a armar nuevamente algo que se me olvidaba es de que en el caso el valero les hubiera salido bastante pegado con una lija 150 pueden ir limando un poco y pueden ir viendo el valero no debe de quedar apretado en este caso ya tenemos aquí el reemplazo ok y teniendo ya aquí lo que es el reemplazo en este caso este valero es un 68 rs el cual sería el para este vehículo lo primero que nosotros debemos de hacer es colocar el valero la parte de adentro vamos a ver esto pueden realizarlo con un cubo que esté similar a la circunferencia que tiene el valero ya que yo no recomiendo golpearlo en la parte de en medio si no queda las bolitas vamos a ver ok vamos a darle unos golpecitos para colocar adentro el galero ahi hay de bola ahí en nuestra ferretería jerny ahi hay de bola en la ferretería no hay lo que es y yo sé lo que ya sé lo que en este caso ya sentamos lo que es el valero si se fijan ya llegó aquí lo que es la cara de esto si media vez no entra de manera fácil lo que es el valero pues nos podemos auxiliar de una lija los golpecitos que se le dan muchas veces hace de que eh... salgan con un rosa entonces nosotros le damos un poquitito aquí a las orillas y probamos es importante también o lijar por así decirlo esta parte de aquí la cual así va a evitar que lo que son los carbones pues eh... se quiebran es que si media vez hay una deformidad que con el tiempo se da pues al lijarlo pues se soluciona ok después de haber lijado lo que es esta parte de aquí y haber dejado totalmente parejo vamos a introducir nuevamente eh... la masa con mucho cuidado para evitar dañar lo que son los imanes como verán le debe de quedar así miren bastante eh... libre lo que es y sin ruido así que en este caso no se les olvide estos siempre llevan una guachita en esta parte de aquí que es para que el ventilador eh... gire y no roce en esta parte de adentro vamos a colocar ya los carbones en este caso vamos a colocar este que trae lo que es como un buching en la parte de atrás vamos a colocar un poquito de grasa la cual va a servir para que lubrique en la parte que va a estar girando no voy a hacer mucha porque como nos tiene un tope pues se va a rebalsar y eso va a llenar todo lo demás vamos a colocar la grasita para meter los carbones pueden halarlo con esta parte de aquí eh... con estos alambritos yo en mi caso pues eh... siento un poco más fácil un ejemplo... posicionarlos e ir... con la lámpara de prueba o un... o un punzón e ir metiendo cada uno vean... aquí ya metí uno hemos colocado ya lo que es esto vean... ok en este caso pues vamos a hacer la comprobación verdad que no queden ruidos raros ni tampoco se haya desnivelado lo que es el motor y vamos a probar aquí vean... ya que esta girando no se escucha ningún ruido ya con eso nosotros hemos comprobado que el motor funciona vamos a armar y lo vamos a probar en el vehículo ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! ¡Gracias por ver! ¿Qué pasa? ¡Adiós!